Señores, Moverá Menéndez con Elisari, Piz Tamaglio, arranca el primer tiempo. Un tiro libre de sumo riesgo a favor de Independiente. Le va a pegar Osmar Ferreira, arma la barrera a Trípody con dos hombres. Guarda el palo izquierdo, Trípody. Guarda el palo izquierdo. Guarda el palo izquierdo. Por el segundo pano Aguiletura también se mueve Caicedo. Guarda el palo izquierdo, Trípody. Allá va el tiro de zurda de Ferreira, viene el centro al arco, Trípody. Atento, se quedó con ello, la izquierda es cervecero. Olivera que la pone en dirección de Elisari, lo anticipa Vargas, la tiraron para Caicedo, sería Independiente, solo Reguizamón. La cruzan para Alec y Canacar con la criatura, tira primero Reguizamón, tiró un rebote en el cierre de Martínez y la pelota que se va al córner. Muchachos, no hay que perder la pelota así de fácil en la mitad de la cancha, porque la vas a buscar adentro. Tiro libre para Quilmes. Mancilla para pegarle con pierna izquierda, que acredita mérito después del golazo que metió en la paternal. Estará la orden Maglio, tiro libre para Quilmes, va Mancilla. ¡Al arco! ¡Oh! ¡Arriba del ángulo izquierdo! El zurdazo deja como Mancilla, volaba el ruso Reguizamón y no llegaba. Ganó la cuerda Legui, levanta un centro, viene para el área, entró Caicedo. Caicedo lo puede cabecear, despeca a fondo de Quilmes. ¡Le pica a Fredes! Y el remate que se va de aviado contra el palo izquierdo, según Independiente. No la calzó justa a Fredes, y la calza a pleno. No sé si no la cuelga en un ángulo, ¿eh? Teto va mano a mano con la marcación de Fredes. Pasó Goñi con gran autoridad y metió un caño y todo. ¡Oh! ¡Le testo! La pelota viene para Romero. Tiro la que la descargó la punta derecha en dirección de Mandarino. ¡Qué caño metió Goñi! Y la pelota viene profunda en dirección de Oberman. Arranca Caicedo, Caicedo que la picó el área para Lizari y esto vale. Gana la cuerda Lizari y tiene Menéndez el gol. El centro va para Mancilla y el cierro de Contreras. Y la pelota que se va al corre y lo cinta que se rompe las palmas. La pelota vino para Menéndez que lo venía agarrando, sacó de cabeza al medio. ¡Le quedó para Romero! ¡Tiro! ¡Lo perdió Cacete! ¡Un rechazo en falso del voto independiente! ¡Le cayó Chanchita Cacete que sacó el derechazo! ¡Se lo perdió Cacete Oro! ¡Le estaba en el primero de Quinto y se fue cerca del palo izquierdo! ¡Lo que se morfó Cacete, Rubén! Y fue lo más claro. La agarró mordida la pelota porque le quedó un poquito arriba. Y le para el partido con un tirolíder a favor de Quilmes. Y los hinchas de Quilmes se lo quieren comer crudo a Maglio. Pero la única falta que no se para es hacer de nada al muchacho. No hay que discutir. Señoras, señores, se van rumbo a los vestuarios. Ha terminado el primer tiempo y por ahora el centenario. No se han sacado ventajas. Quilmes e Independiente igualan 0 a 0. En marcha el segundo tiempo ya juegan Quilmes e Independiente. Fútbol Pasión Radio FBQ. El tirolíder lo va a tomar Leguizamón con pierna derecha o Mancuello con pierna izquierda. E Independiente se juega en esta. En el arranque del segundo tiempo Leguizamón le pega al arco. Trípode con el puño. Trípode con el puño. Un tiro veneroso de Leguizamón. Estupendo. Trípode con el puño. La mandó lateral. Menene que la apuntea para Serrano. Tiene que sacar el centro. Serrano le sacó el centro. Viene para el área. Arriba Menéndez. Cabezaron para medio. Le cayó Mancilla. No pudo pegarle porque lo anticipó Contreras. Le pega de afuera. Mato. Y el ruso Rodríguez con mano cambiada. Se quedó con el globo de Pablo Mato. Viva para la consagración. Imponente. El arquero Independiente le mandó el córner. Atención que viene Independiente con Zapata. La pelota viene por la punta derecha para Caicedo. Va mano a mano contra Goñi. Gambeteó el colombiano. Gana la cuerda. Centro al medio para la entrada de Leguizamón. Le pega de volea. Lo perulló Leguizamón. Lo perulló Leguizamón. Se agarra la cabeza. No lo puede creer. La gran jugada de Caicedo que escapó de Goñi. Centro atrás a la carrera. Le pegó Leguizamón. Le levantó el rebate. El partido ya no tiene la intensidad al primer tiempo. Vale, Leguizamón tocaron para Caicedo. Caicedo que va para el primero. Caracal, el arquero tiró cruzado. Lo erró Caicedo. Pateó la tierra. Lo que erró Caicedo. Sí, erró lo que era el gol. Era el gol de Independiente. 24 minutos, casi 25. Tiro de Coco Martínez. Pelota profunda para Ormen que está solo. Ormen de volea. Impresionante el Ruso Rodríguez que se quedó con la izquierda. La mandó por arriba el travesaño. Oberman definió de crack. El centro viene al área sin dejarla picar. Le pegó Oberman. Bombeada. Y la gol de Quilmes. Imponente lo del Ruso Rodríguez. De crack definió Oberman. El córner de Oberman. Centro profundo. Viene contra la carrera. Carga varios cabezazos de espeje de Tula. Le pega de afuera. Masía zurda. Le pega el arco. Y el remate que se va apenas arriba del travesaño. Llegó Quilmes Dural. Llegó Quilmes carajo. Sí. Pelota que vino para Menéndez. Hubo falta contra Menéndez. El avión tocó seguir. Le gano a Tula. En cara Menéndez. Solo a Lizari por el medio. Se coja para Lizari. Tapó el Ruso Rodríguez. Al rebote venía Oberman. Gran aparición de Menéndez por la izquierda. Centro atrás para Lizari. Taba el gol del mellizo. El Lizari definía. Y tapó el Ruso Rodríguez. Gran figura de independiente. El arquero el Ruso Rodríguez. El mellizo va solo contra cuatro. La tira Lizari. Y pica Cauterucho de nueve. La cruzó para el 7 bravo. Ahora nunca. Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. Y la pelota que se va a acercar al palo derecho. La pelota que se va a acercar al palo derecho. Era gol del 7 bravo. La pelota va a ver a que le puso Lizari. Entró Cauterucho por la derecha. Tiro cruzado. Apenas, deviado contra el palo derecho. Era la pelota de tu vida. Era la pelota de tu vida, sí. Es que quiero ser cualquiera de nosotros, ¿no? La para Ceto. Coñera pone profunda para Mancilla. Abajo ha pegado la raya a Jacobo. Intenta desbordarlo. Marca contra el abrón. Se va al costado. Señoras, señores, no hay más tiempo. Pita y marca el árbitro. Carlos Maglio. Ha terminado el partido. Han empatado. Híndese independiente. 0 a 0. Al cabo de un partido muy intenso. Al cabo de un partido muy disputado. Al cabo de un partido en donde no se ha cedido ningún metro de ventaja. La sensación que le queda a este periodista es que Quilmes estuvo un pasito adelante para quedarse con la victoria. Pero lamentablemente para Quilmes no pudo ser. Era un partido muy, pero muy parejo. Sebastián, ¿estás en la cancha? Sí, estoy en la cancha. Estoy por aquí. Fernando, que bocha te tapó, ¿no? Sí, una mala suerte, pero jugamos muy bien. Emanuel, se pudo haber ganado, ¿no? Creo que dominamos. Creo que dominamos en campo. Creo que dominamos en la llegada. Me parece que tuvimos un planteo muy mejino enfrente. Creo que demostramos que encontramos el camino y que vamos por buen camino. Bueno, Coco, ¿cómo te va? No, caliente. Caliente porque creo que merecimos mejor suerte. Pero bueno, ya está. Ahora no perdimos. Seguimos sumando y eso es lo importante. A mí me parece que Quilmes tuvo un pasito más cerca de quedarse con la victoria. Es más, estoy por apurarme y decirme que la figura del partido fue el ruso Rodríguez. Esto último coincido. La sensación que me quedó es que me parece que termina siendo, en cuanto a la tenencia de la pelota, un tiempo para cada uno. El primero para Independiente, el segundo para Quilmes. En cuanto a las situaciones, fue Quilmes el que las tuvo más claras. Esta es la sensación. Sí, sí, absolutamente. Rodríguez le tapó ese bombazo a Matos. Tapó la de Overman. Tapó la de Lizari. La de Cauterucho que se va cerca del palo. Ahí Quilmes en el segundo tiempo tuvo cuatro chances de gol contra la que tuvo Leguizamón que se le va arriba. Y después la que perdió Caicedo. Por eso me parece que finalmente creo que Quilmes terminó siendo más que Independiente. Era un partido muy, muy parejo. Muy rápido. Muy frenético. Y que no estuvo en miro todos hasta el final. Señores, ha terminado el partido. Han empatado Quilmes e Independiente 0 a 0.